La posición que venimos manteniendo desde Izquierda Unida y la que consideramos justa y necesaria en este momento es que hay que mantener la edad de jubilación a los 65 años. Hay que mantener en 15 años el periodo de cálculo de las pensiones y se tiene que seguir manteniendo el periodo máximo en 35 años para que tengamos la pensión máxima de la Seguridad Social. El Gobierno, sin embargo, tiene dos objetivos invariables en su posición. El primer objetivo, que es recortar un 20% el gasto en la Seguridad Social, en las pensiones. Y el segundo, que es el más importante, es potenciar el gran negocio de la banca privada que le tiene el ojo puesto hace muchos años a que se implementen los fondos privados de pensiones en nuestro país. Desde Izquierda Unida entendemos que es un asunto tan grave, de tal magnitud, que va a afectar a tantos millones de trabajadores y trabajadoras, que es un tema que debería haber ido a los programas electorales de los partidos políticos para las siguientes elecciones y que sea el pueblo español, después de un debate profundo, quien tome la decisión en la asumbre. Recordar que el Partido Socialista Obrero Español no llevaba estas propuestas de recortes en sus programas electorales. Seguramente que si las hubiera llevado, no contaría con los 11 millones de votos que le avalaron para que hiciera otras políticas y no las políticas de ajuste duro y de recorte, en este caso, de las pensiones y aumento de la edad de jubilación. Desde Izquierda Unida vamos a continuar en el proceso y en el periodo de trámite parlamentario defendiendo nuestras posiciones, igual que hemos venido haciendo con las recomendaciones del Pacto de Toledo en los votos particulares que hemos venido presentando desde Izquierda Unida en el Parlamento. Y hacemos una afirmación. Cuando tengamos fuerza suficiente en el Parlamento, vamos a cambiar esta ley si finalmente se aprueba en las condiciones que en este momento apunta ese anteproyecto de ley que iba a aprobar el Consejo de Ministros. Pero parece que la tristeza no podía venir hoy sola. Tenía que venir acompañada de la segunda tristeza. Y la segunda es que también es un día triste para los parados y paradas de nuestro país. Hemos conocido por la encuesta de la población de la EPA, la encuesta de población activa, que hay 121.900 parados y paradas más en España que el anterior trimestre en nuestro país. Decir que esto demuestra una cosa, y es que las medidas del Gobierno, además de injustas, las que está haciendo para dar la salida de la crisis, son inútiles, porque están generando más crisis y porque están generando más paro, más desempleo, más sufrimiento y más dramas humanos en España. Decir y concluyo que errar es de necios, pero no corregir es de más necios todavía. Y en ese caso, desde esta fuerza política, vamos a continuar defendiendo la justeza de nuestras propuestas y la innecesariedad e injusticia de las propuestas que hoy pueda aprobar ese Consejo de Militos. No, nosotros estamos incómodos porque este Gobierno no va a dejar aparecer finalmente ningún derecho de fiel en nuestro país. Y derechos que tantos años, tanto sacrificio y tanto esfuerzo nos costó a la izquierda conquistar para la clase trabajadora de nuestro país. En ese sentido, sí, nos sentimos plenamente incómodos. En cuanto a los sindicatos, no hemos tenido una relación, una reunión para hablar de este tema porque no está ahora mismo en nuestra primera preocupación en el sentido de que quien toma la decisión no son los sindicatos, sino que la está tomando quien tiene el poder. Es decir, es el Gobierno. Es el que lo está decidiendo. Y nosotros vamos a trabajar en la dirección del ámbito parlamentario y del ámbito político que es el que nos corresponde en este momento de defender nuestras propuestas.